Buenos días profe, mi nombre es Valeria Sofía Bedoya Navero, soy del grado quinto 2 y vengo a presentarle mi exposición de los recursos más relevantes en Colombia. Los recursos más relevantes que hay en Colombia son el petróleo, el gas natural, el carbón, mineral de hierro, oro, cobre, esmeraldas, cultivos y energía hidráulica. Pero Colombia está exportando el petróleo y ellos para hacer eso hacen unos huecos grandes y también dañan nuestra tierra. También exportan el oro que también hacen huecos grandes y hondos y echan unos químicos que también dañan nuestros ríos. Principales cultivos. Los principales cultivos son el café, el cacao y el plátano. En Colombia hacen el mejor café del mundo, pero ese mejor café del mundo lo están exportando a otros países. Y a nosotros los colombianos nos están dando las cáscaras, los residuos. Entonces si nosotros probaríamos el propio café colombiano sería rico, delicioso. Gracias.